Yo estaba en el asiento trasero del taxi, viendo una película, con mis auriculares, lamentablemente dejé la luna no tan abajo porque nunca pensé que por esa rendija tan pequeña iban a meterse dos brazos y agarrar mi celular y irse corriendo. Y lo primero que hice fue llamar a la banca para hacer un top-cuento. Tras el hecho, los delincuentes comenzaron a extorsionar a sus familiares. Incluso le informaron que ya vendieron su iPhone y le pidieron que facilite el acceso a su cuenta de Apple. Y me empezaron a tratar y todavía con respeto me decían...